Música Iniciamos nuestro recorrido de esta semana mayor por las playas de Carazo, donde miles de veraneantes disfrutan de las aguas rocosas, limpias y accesibles de los balnearios de Huehuete, Cazares y La Boquita, en un ambiente sano y alegre. Música Contenta, feliz, con los niños disfrutando, y el sol, la playa, todo muy bueno, feliz. ¿La seguridad? Ah, bastante, yo veo bastante seguridad, bastante agentes policiales y eso bueno, eso le da a uno más seguridad. Hay un ambiente sano, hay bastante, miro bastante actividad de la policía y que está haciendo bastante trámite del tráfico, ha estado bien aquí en la playa. Además de disfrutar de las excelentes costas, estos centros turísticos también cuentan con una variedad de platillos, para el deleite de los visitantes. En los centros turísticos les estamos ofertando el clásico pescado frito, tomen en cuenta que esta es una pesca del día, es garantía de higiene, lo tenemos al ajillo también, tenemos langosta rellena con camarones, la tradicional sopa marinera. Para garantizar más orden y seguridad, desde tempranas horas de cada día, los dispositivos policiales se activaron en las carreteras, contribuyendo así en la prevención de los accidentes. Que todos vayamos en orden, cada quien en su asiento, que no vayamos a otro lado del bus, decimos que tenemos otro lugar, y similar a la playa, no excederse de licor, cuidar a los niños. Tenemos otra modalidad de trabajo que son las carreteras, tanto en las carreteras que conducen hacia el departamento, y hacia afuera, otro departamento. Estamos brindando seguridad para que disfruten, que sientan un ambiente de paz y tranquilidad, que puedan disfrutar, que puedan estar aquí en estas grandes lindas playas de Nicaragua, también que participen en todas las actividades religiosas, donde estamos dando seguridad. Para esta época, la delegación policial de Carazo está destinando a más de 400 oficiales, quienes tienen la misión de garantizar que las familias nicaragüenses disfruten en paz, tranquilidad y seguridad.